Karen Yamilet Cortero Quintanilla vivía con su compañero de vida y tres niños en el municipio de Mexicanos en San Salvador, El Salvador. Karen laboraba para una maquila. La crisis económica del 2008 la llevó a perder su trabajo. Su esposo Antonio era el único que había quedado empleado en una fábrica de ladrillos y cemento, pero en abril del 2009 fue despedido por la inestabilidad de las ventas. Al poco tiempo logró ubicarse en un taller de mecánica. A mediados de octubre de 2010, Karen le dijo a su esposo que iría con sus hijos a almorzar al restaurante Los Pollitos Dicen. Antonio le recordó que lo único que tenían como ahorro eran 20 dólares y que su trabajo a medio tiempo no les permitía darse esos lujos. Ese día Karen preparó un poco de arroz para almorzar todos en casa. No hubo salida ni juegos mecánicos para los niños. Pero el 14 de octubre de 2010, a las 4 de la tarde, Karen junto a sus tres hijos y su prima María decidieron salir para distraerse un poco y olvidar la difícil situación que estaban viviendo en casa. En el camino se detuvieron frente a un supermercado selectos. Karen le dijo a María, voy a ver qué encuentro y a regreso. Ingresó a la sala de ventas donde habían cuatro vigilantes o guardias de seguridad. Luis Rivera en ese momento cuidaba la puerta de salida y Marta custodiaba la bodega. Los otros dos se turnaban la puerta de entrada y el parqueo. Luis observó a Karen cuando se dirigía a uno de los pasillos centrales para ver si encontraba alguna promoción que estuviera al alcance de su bolsillo. Luis la vio sospechosa porque no llevaba carretilla para poner la mercadería que probablemente pudiera comprar. Marta casualmente había ingresado a la tienda. Luis con la mirada le comunicó a Marta que estuviera pendiente de la mujer que había ingresado. Marta comenzó a seguir los pasos de Karen. A lo lejos pudo ver cuando la mujer se embolsó una pasta dental. Mientras recorría el pasillo tomó un bote y una caja de café instantáneo. Luego se dirigió al área de las verduras. Justo en ese momento se encontró a su paso a Luis y Marta, quienes le pidieron que los acompañara. Karen nerviosa intentó caminar con toda normalidad hacia la caja registradora, como si fuese a pagar los productos que llevaba. Luis y Marta la detuvieron y la llevaron contra su voluntad al salón de descarga. Allí le pidieron que sacara del bolso los productos que había agarrado de los estantes con la finalidad de no pagarlos. Karen colocó el bolso en el piso y sacó la mercadería. En un descuido de Marta, Karen intentó escapar. Tenía varias opciones. Correr hacia la salida de la bodega con la suerte que la puerta no tuviera llave. Volver a la sala de ventas y evadir la seguridad. Correr hacia un pasillo donde habían varios cuartos, pagar el total de lo que había hurtado o esperar a que los vigilantes llamaran a la policía. Este último procedimiento es el que Luis y Marta debieron realizar en el caso de Karen. Se desconoce el por qué efectuaron un proceso diferente. Karen desconociendo el área, corrió hacia el pasillo donde habían varios cuartos, ingresó a uno de ellos y se encerró en el lugar donde no habían ventanas ni señalización de peligro. Solo una palanca eléctrica donde sobresalía un cable color rojo, aparentemente de alta tensión. Marta salió del área en busca de ayuda. Le dijo a Luis que la mujer se había encerrado en uno de los cuartos. En ese momento los niños de Karen junto a su prima María permanecían afuera. Ellos vieron cuando su madre recorrió los pasillos traseros del supermercado en compañía de los vigilantes. María se había comunicado con Antonio, compañero de vida de Karen, para comunicarle lo que había sucedido. El angustiado hombre se sentó frente al volante de su vehículo y condujo a alta velocidad por las calles hasta llegar al supermercado ubicado en Mexicano, San Salvador. En la esquina encontró a sus tres hijos y a María sacó de su cartera 20 dólares, que era el único ahorro que tenía de dos meses de trabajo. Le pidió a su hija mayor que se lo entregara a su madre. La pequeña caminó hacia la sala de ventas. Le dijo al guardia que quería pagar lo que su madre había agarrado. Luis le dio una palmada en la espalda y la niña asustada salió corriendo con lágrimas en los ojos. Le comentó a su padre lo que el hombre le hizo. Antonio molesto decidió entrar al establecimiento, pero en el camino lo esperaba la gerente de la tienda, quien rápidamente le informó que no podía entrar porque Karen estaba detenida. En ese momento Karen llamó a su prima para preguntarle por su compañero de vida. María, quien cuidaba a los niños, le informó que Antonio estaba conversando con la encargada de la tienda para poderla sacar del lugar. Antonio, al no tener una solución a su caso, le pidió a los vigilantes que lo ayudaran liberando a Karen, que cobraran con los 20 dólares el monto de la mercadería, pero su intento falló y nada de eso fue posible. Eran las 5 y 25 minutos de la tarde, cuando el cuarto oscuro relampagueó y la luz de todo el supermercado se cortó. Los vigilantes corrían de un lado para otro, cerrando las puertas del establecimiento para que nadie pudiera salir. La gerente de la tienda salió de su oficina hacia la bodega. Al llegar a una puerta de acceso, pudo comprobar que un candado que debía permanecer cerrado no lo estaba. Esa llave la tenía en su poder Luis. Se cree que al momento de llevar a Karen a la parte trasera, el vigilante la abrió, pero lo extraño es que esa área era restringida y se desconocen los motivos del por qué la víctima fue llevada hasta ese lugar. Según las investigaciones, a las 6 y 14 minutos de la tarde, la policía recibió una llamada que en el supermercado de mexicanos los vigilantes tenían retenida a una mujer que habían encontrado hurtando en la sala de ventas, pero aseguraron que antes de llamar a la policía, la señora se les había escapado y cayó donde se encontraba un transformador. A la media hora llegaron dos oficiales y encontraron a la mujer en uno de los cuartos electrocutada. Mientras todo esto ocurría, Antonio esperaba a que los vigilantes liberaran a su compañera de vida, pero ella no salía. Comenzó a ver el fuerte movimiento que había en el lugar. Socorristas de la Cruz Verde entraban y salían. El angustiado hombre decidió preguntarle a uno de ellos que pasaba. El socorrista le dijo que había una mujer sin vida, que ya nada se podía hacer. Luego ingresó medicina legal para levantar el cuerpo. El reporte de la autopsia determinó que la víctima tenía cuatro horas de haber fallecido debido a un paro cardíaco. La grasa subcutánea estaba frizada como una margarina. Tenía moretones en la cara, brazos, caderas, piernas, así como una laceración en la cabeza. Los transformadores que daban energía a todo el local generaban una potencia de 175 mil voltios. Los electrones se activaron cuando descubrieron fluido del cuerpo humano en la víctima. Se formó un solo núcleo de energía de los transformadores hacia Karen y viceversa. La potencia de la energía permitió que un fusible colapsara y solo así se liberó el cuerpo de la víctima. Luego de las investigaciones, se conoció que los vigilantes no cumplieron con el procedimiento establecido en el manual de seguridad de la empresa, que refiere que se debe reportar el incidente a la policía para que sean ellos los encargados de efectuar el proceso legal. El 15 de octubre de 2010, Marta y Luis fueron detenidos en las oficinas de la empresa de seguridad. Ambos se declararon inocentes ante un juez, asegurando que la víctima corrió para esconderse en el lugar donde había perdido la vida. Luis y Marta fueron acusados de homicidio culposo por no haber impedido a Karen el ingreso al cuarto de riesgo. Les impusieron una fianza de 7 mil dólares a cada uno, pero luego se redujo a mil dólares. Además los culparon de privación de libertad, pero el juez desestimó el cargo porque la víctima no estuvo retenida más tiempo del estipulado. La gerente también fue acusada de encubrimiento, pero salió libre ese mismo mes. Según un medio de comunicación, los tres empleados fueron reubicados en otras tiendas de la misma empresa. Un gran número de personas se pronunciaron ante este lamentable hecho. Si bien es cierto, Karen estaba hurtando productos, no merecía morir de esta manera. Con el tiempo se dijo que por casi una década, en alguna sala de venta del supermercado se realizó un curioso proceso. Cuando sorprendían a una persona hurtando mercancía, la obligaban a entrar a un cuarto oscuro donde eran interrogados. Luego le tomaban una fotografía que posteriormente era expuesta al público en un mural detrás de las cajas registradoras. Esta noticia apareció en todos los medios de comunicación, pero así desapareció misteriosamente, por lo que nunca se llegó a saber si la empresa reconoció económicamente a la familia de Karen. Por un error del que ellos aseguran, la culpa fue de la víctima y no de los involucrados en el hecho. Se sabe que Karen actuó indebidamente, pero eso no da lugar a que el caso quedara impune. Misteriosos hemos llegado al final de este video. No olviden compartir este caso con sus familiares y amigos para llegar a más personas. Ya casi somos 175 mil gracias a su apoyo. Espero estén viendo de quiera que se encuentren. Nos vemos en un próximo caso de crimen y misterio. Adiós.